¡Ajá! ¡Uruo Chihuahua! No soy de Duero Chihuahua, del mineral del perral Y escuchen este corrido que alegué vengo a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Lloraba como un león de arido, dulce como una canción ¡Qué bonito es Chihuahua! Las fiestas de Santa Rita, del viejo y noble reol Que tiene sabor añejo y alegre a tradicional ¡Qué bonito es Chihuahua! La cascada vas a seachir, es como lluvia de plata ¿Dónde me iba a pasear por las tardes con mi chata? ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Puro Chihuahua! ¡Ajá! Esas liebres orejeras Y los pinos del mar jaleco Y el gran ganado llamado caras blancas de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua! Para valientes mi tierra Para manzanas del Valle Pasaderos Villamada Y de la sierra la carna ¡Ajá!